Adorarte, mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina con poder. Mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, 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 con poder. Amén. 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 Amén.